¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se opone a esta nueva unión? No soy vuestro enemigo, rey Harald, pero tampoco seré vuestro súbdito. Mañana zarparemos en busca de costas verdes. Mi reino es vuestro. Eso me entristece, noble Yor. ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada de dar tumbos hacia el oeste? Mi esposo y yo estamos de acuerdo, señor. No damos tumbos. Volamos juntos. Lamento perder a una mujer con tu espíritu, Liuzbina. Pero no te guardo rencor. Que el destino sea propicio. Mi rey, os ofrezco mi hacha y mi juramento de hierro. Gorn, hijo de Kiotbe, ¿posas presentarte en este salón? ¿No libraron el rey Estirbion y su hijo Sigur a nuestras tierras de tu vileza? El clan del cuervo me deshonró mi gran rey. Envenenaron a mi padre Kiotbe. Se mofaron de su honorable muerte. ¡Va, Kraut! ¡Mientes! Espera, Eivor. Deja que hable. Es una gravísima acusación, Gorn. Y falsa, además. Mi tío vio morir a tu padre. Eivor, mata lobos. Tú mataste a Kiotbe. Este hombre ha calumniado a tu clan. ¿Qué debo hacer con él? Sois el rey de estas tierras, Harald. Esa decisión nos corresponde a vos. Una respuesta modesta y honorable. Gorn, yo te nombro verme y te destierro. Abandona este lugar antes de la próxima luna llena, o serás pasto de los cuervos. El rey Harald, ¿puedo hablar? Tenéis la palabra, rey Styrbjorn. Nuestras tierras pertenecen a mi pueblo desde los tiempos del mismísimo Odín. Mi reino es humilde, pero por él hemos pagado con sangre. Nuestra victoria contra Kiotbe demuestra que no nos rendimos sin luchar. Todos los presentes hemos enterrado amigos, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Ya he sido testigo de bastante muerte. Quienes quieran guerra, que la busquen allén de nuestras costas. Si el rey Harald nos trae la paz, me postraré ante él. ¿Cómo? Por Gela, ¿se puede saber qué haces, padre? Asegurar una paz duradera, Sigur. No lucharemos más entre nosotros. De esto no mencionaste ni una palabra. No renunciaré a un título que me pertenece por derecho. Entonces la guerra continuará. Morirán hombres y arderán aldeas, crío insensato. Solo así conoceremos la paz verdadera. Morirás como un esclavo vaca beoda. Solo y desdentado en un lecho de paja. Perdonad a mi hijo. Lo dominan sus emociones. No me ha ofendido, Jarl Styrbjorn. Y os agradezco vuestra fidelidad. Es natural temer al cambio. Oponerse a él. Pero todo cambia y todo termina. Es la lección que nos enseña el Ragnarok. Pronto hablaremos de nuevo. Eso ha sido una emboscada, señor. ¿Conocíais los planes de Styrbjorn? Desde hace varios días. Pero yo no lo alenté. Fue él solo quien tomó esa decisión. ¿Sueñas con un futuro de gloria, Eivor? A mi clan le vendría bien un guerrero como tú. Sueño con una muerte gloriosa, pero no a costa de traicionar a mi familia. Ojalá te comprendiera mejor. Porque no confío en aquellos a los que no entiendo. Y no soporto la falta de confianza. No tenéis por qué temerme, rey Harald. Tan solo soy leal a mi hermano Sigurd. Y no os deseo mal alguno. Entonces, debes saber que si tú y tu hermano permanecéis en Noruega, deberéis servirme. Tómate un día para meditarlo. Pero dejemos estos asuntos para otra ocasión. Esta noche comeremos y beberemos como dioses y despertaremos en un nuevo reino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los colores de Harald ya está marcando su territorio. ¿Marcando su territorio? Parece un cachorrito meón. Harald es joven, pero astuto. No lo subestimes. Se convirtió en un hombre a muy temprana edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!